Sabemos de que cuatro años o cinco años, según sea el caso, no siempre son suficientes para poder garantizar la ejecución de un plan de gestión, de un plan de gobierno. Evidentemente, resulta el tiempo insuficiente. Y por ello, señor Presidente, es que se debe premiar la experiencia que las autoridades van adquiriendo día a día, semana, mes y años. Y eso tiene que valorarse en forma adecuada. Y finalmente, quien evalúa ello es el soberano, es los ciudadanos, el pueblo, la voluntad popular, la que decide finalmente si un alcalde es reelecto o no, si un gobernador es reelecto o no. Ese es el principio, el espíritu de esta propuesta que está ahora en segunda votación. 30 segundos para que concluya. Muchas gracias, Presidente. Para finalizar, hay que premiar las buenas gestiones. Las que son malas gestiones, el electorado va a decidir no dándole su voto. Démosle la oportunidad a la población que sea ellos que elijan quién merece continuar y quién no merece continuar. Esa es una posición institucional desde nuestra bancada. Muchas gracias, Presidente. Gracias, Presidente. Yo soy autora de uno de los proyectos de ley que permite la reelección de alcaldes y gobernadores por una sola vez. Yo vengo del mundo municipal y realmente conozco la necesidad que tienen los alcaldes de tener continuidad, no solamente en la ejecución de obras, sino también en las políticas públicas que establecen y que en muchos de los casos se ven frustradas cuando ingresan nuevas administraciones, nuevas gestiones. Igualmente ocurre, inclusive con las obras que están en ejecución, que en muchos de los casos, como no se trata de algo de su periodo, finalmente son abandonadas. Creo que los buenos alcaldes, y como bien lo ha dicho el congresista Martínez, son quienes deben, el pueblo, tomar la decisión de reelegirlos. Los alcaldes y gobernadores no se reeligen solos. Es lo mismo que ocurrió en el caso de los congresistas, que también se prohibió la reelección de congresistas. Nosotros creemos que la profesionalización de la política no es mala cuando se hace realmente política de la buena, con transparencia, realmente cuando se quiere hacer un servicio a la comunidad y a los ciudadanos. Creemos, presidente, que no se ha combatido la corrupción realmente porque existe un solo periodo para un alcalde o un gobernador. Realmente el que quiere cometer algún delito o ser corrupto lo va a hacer en dos días de gestión. Creemos que se trata de darle continuidad a las políticas, a la ejecución de obras. Realmente el pueblo debe tener la libertad de elegir a sus autoridades. El pueblo es el soberano y es el que decide realmente qué persona, qué autoridad merece nuevamente estar en el ejercicio de sus funciones. Creo que es una reforma importante que debe apoyarse, presidente, para la continuidad de las obras. El texto sustitutorio del dictamen de reforma constitucional en debate fue aprobado por la Comisión de Constitución el 21 de noviembre del 2023. Dicho dictamen, señor presidente, se refiere únicamente a la reforma de los artículos 191 y 194 sobre reelección de gobernadores regionales y de alcaldes. Es decir, señor presidente, que la reforma del artículo 35 referido a la forma de participación política de los ciudadanos no fue materia del dictamen. Sin embargo, en forma sorpresiva y poco responsable, la entonces presidenta de la Comisión de Constitución incluyó este artículo en el texto sustitutorio presentado el 29 de mayo sin dictamen que así lo sustente. Es claro que lo que buscan, señor presidente, es la eliminación de los movimientos regionales como una forma genuina de participación democrática. Y con esta reforma, los partidos nacionales proscriben a sus contendores políticos legitimados por sus pueblos al establecer que la participación política solo es posible a través de los desprestigiados partidos políticos que el país tanto repudia. Señor presidente, por lo tanto, en la primera votación de este dictamen está viciada de inconstitucionalidad por la forma en que se aprobó. Es por ello que nosotros, como bancada socialista, no vamos a ratificar el error al que se indujo a este pleno en la anterior legislatura. Y planteo una cuestión previa para que el dictamen regrese a la Comisión de Constitución. Primero, para que se retire del dictamen la reforma del artículo 35 y se proceda a una primera votación. Segundo, si los miembros de partidos nacionales en la Comisión tienen interés de reformar el artículo, votarán pues en contra de esta primacía de la realidad que nos muestra la plena vigencia y legitimidad de los movimientos. Gracias, presidente. Presidente, ayer se hablaba en la Comisión de Constitución la intención de restituir la firma del expresidente en la Constitución. Pero yo no sé por qué quieren restituir, porque a este paso ningún artículo de la Constitución original, presidente, creo que se mantiene porque se ha cambiado prácticamente todo. Presidente, ayer también se decía en la Comisión de que el elector vota por los partidos políticos y no por el parlamentario. Pero acá yo veo que el argumento para buscar la reelección de alcaldes es que el pueblo vota por el alcalde y no por el partido político o movimiento regional. Es más, dicen al alcalde no le alcanza el tiempo, por lo tanto démosles un poquito más. Además, presidente, si se elige por partido, entonces el partido político para las próximas elecciones que ponga un candidato y como dicen que se vota por partido serán reelectos, pues. Pero seamos claros en eso, presidente. Presidente, lo que no se está hablando esta tarde es que este dictamen lo que busca es sacar de carrera a los movimientos regionales. Y esa es una posición y actitud abusiva, pues, presidente. Porque los movimientos regionales les están ganando en las elecciones regionales y locales. Entonces hay que sacarlos de carrera porque de esa manera queremos fortalecer a los partidos políticos. Insisto, presidente, los partidos políticos no se van a fortalecer por decreto ni por ley. Se fortalecerán por el trabajo interno que realicen. Se fortalecerán los partidos políticos, presidente, porque cuando lleguen al Congreso o a un municipio o a una región, no traicionen, presidente, la propuesta que se hace en campaña. En ese sentido, presidente, mi voto será en contra. Gracias, presidente. Presidente, si el día de hoy se aprueba esta segunda votación, le estamos negando la participación a más de 700 mil ciudadanos que están afiliados en los movimientos regionales en estos instantes. Eso no es nada democrático, presidente, porque ellos ya pasó la fecha para participar en las elecciones del 2026 para las elecciones generales y también ya pasó la fecha límite para las elecciones regionales y locales. Entonces, a mí no me parece esto es un juego prácticamente de descontar a competidores, pero en un proceso democrático. Si alguien quiere ser congresista, senador, diputado, alcalde, gobernador regional, pero limpiamente en la cancha, no me parece correcto porque no se está dando y hay un dictamen que ha negado la ampliación para que esos 700 mil ciudadanos puedan tener la oportunidad de participar en los procesos electorales que vienen. Por tanto, la bancada Poemos va a votar en contra, presidente, y va a disculpar la sinceridad. Señor presidente, muchas gracias. La preocupación es, y la pregunta sería, ¿por qué existen los movimientos regionales? Y los movimientos regionales existen porque no confían en los partidos políticos de nivel nacional. Y es tanto así que los movimientos regionales le ganan las elecciones regionales y municipales a todas las tiendas políticas que están hasta el día de hoy a nivel nacional. Y esto ya parece más bien una vendetta, ¿no? Como me ganan las elecciones regionales, como me ganan las elecciones municipales, bueno, ahora te elimino de facto. Y yo creo que es lo más antidemocrático que podemos hacer justamente cuando estamos ya casi entrando a la época electoral. Además, como ya se ha dicho aquí, se elimina, además, ¿no es cierto?, la posibilidad de que se pueda ampliar el padrón y se pueda inscribir en nuevos partidos. Es decir, te saco de carrera por todos lados. Y eso es lo que creo que hoy nos debemos lamentar, ¿no? Porque aquí muchos de los colegas, que creo que en mayoría son de regiones, siempre reclaman, con justo derecho por cierto, la descentralización del país. Pero la descentralización del país no es solamente más obras, más presupuesto, que vayan los ministros, que den la cara a los congresistas, que vayan, ¿no es cierto?, las autoridades políticas a poner la cara y a poner el pecho ante lo que le pasa al país, sino también esto. Que ellos tengan el derecho de saber diferenciar, porque el peruano sabe diferenciar qué es una elección presidencial, congresal y qué es una elección municipal y regional. Y hoy, con esta ley, lo que le estamos diciendo al país es que quien quiera postular a las elecciones regionales y municipales, tiene que someterse a los partidos ya inscritos en el padrón. Y eso me parece absolutamente antidemocrático. Y yo, señor presidente, con el respeto de cómo voy a votar mi bancada, voy a votar en contra, porque no creo que esta sea la forma de que nosotros podamos dar ejemplo de actitudes democráticas que tanto está exigiendo el país justamente y que tenemos la gran oportunidad de hacerlo tan cerca a las elecciones que vienen ahora en el 2026. Muchísimas gracias. Gracias, presidente. Solo para hacer una precisión de un tema importante que parece que no se conoce. Se acaba de decir que esto va a privar de la participación a muchos miles de posibles candidatos. No es así. Ayer hemos aprobado un dictamen en la Comisión de Constitución. Si bien no se ha modificado el plazo de inscripción y de renuncia de los partidos, se ha aprobado lo siguiente. Que en las próximas elecciones el 30% de los candidatos regionales y municipales puedan ser invitados, incluyendo a los candidatos a la alcaldía y a la gobernación regional. Es decir, si se aprueba lo que estamos proponiendo ahora, la eliminación de los movimientos regionales, los miembros de esos movimientos regionales que no se hayan afiliado a un partido podrán postular a las próximas elecciones como invitados a alcaldes, a regidores, a gobernadores, a miembros de los consejos regionales. El 30% de cada una de las listas, lo cual teniendo en cuenta que van a ser centenares o miles de listas las que postulan en elecciones municipales y regionales, pueden incorporarse de esta manera. No se les está negando el derecho a la participación. Quería hacer esa predicción en función de lo que se ha acordado ayer en el dictamen aprobado en la Comisión de Constitución. Gracias, Presidente.